Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Hoy, como se pueden dar cuenta, no estoy sola, sino que estoy con Yoriza y con Mirianni Ya ustedes la conocían a ella en mi canal y estoy segura que la conocen a ella también Bueno, les traemos las tres, un rato nuevo, que creo que no está todavía aquí en YouTube Si está, me lo dejan saber, pero bueno Yo nunca lo he visto Yo tampoco Bueno, yo estoy casi segura que no, pero como uno puede errar, ¿para qué? ¿verdad? No, pero puede haber un problema en lo comentario Sí, por eso, porque no conocemos Entonces, si está, me disculpen, pero yo no lo he visto Entonces, es básicamente, adivina el maquillaje, puedes adivinar el maquillaje, la marca o el producto Básicamente les voy a enseñar a Mirianni y a Yoriza los productos O sea, una foto pequeñita del producto, una partita del producto O sea, la tapa, el contenedor, el color, lo que sea del producto Y tienen que adivinar, ellas lo van a hacer conmigo también Cada quien eligió seis fotos de productos Ella tiene seis, yo seis, ella seis Así que me van a enseñar una partita pequeñita del producto Pequeñita Luego yo voy a ver si adivino Vamos a ver quién adivina primero de las tres Así que vamos a ver qué les parece Te voy a pedir también que en los comentarios Cada vez que pongamos una foto de un producto Tú también juegues con nosotras para saber quién adivina primero Yo les voy a dar un tiempo y todo Así que cero estrés para que puedan adivinar Sí o no es el producto que ustedes piensan Así que vamos a comenzar O sea, vamos a comenzar con Mirianni Ella nos va a enseñar sus primeras seis elecciones A ver cuál es el que elegiste Señora, yo creo que yo me voy a perder en este video Gracias por invitarme No creo porque esto está fácil Qué humilde, qué humilde Ok, entonces... ¿Por qué es eso? ¿Por qué va a salir ahí? ¿Two Faced? Sí Oye, ¿cómo es que no puedo analizar nada? Por el color, ¿verdad? Por el color No, y también la letra Yo dejé la letra un poquito como para mí Es que es solo tu Faced Es la agenda de tu Faced Bien Esto no se vale nada Y por fin pegué una La que dijo que no me va a adivinar nada Gracias, porque era humildad No, pero es que yo de maquillaje O sea, a la que despegara no puedo ir Ella siempre va a ser humilde Ahora mismo O sea, que te llevo un punto Sí, básicamente ¿Tú querías como recalcarlo? Sí Es que le han pensado porque si acaso es un error A ver, no se me ha entendido Pero a ver, déjame mirar para allá Ay, perdón Es que estoy como mirando para allá No, no, espérense Yo no vi nada, yo no vi nada La segunda Ay, la van a adivinar toda una vez Entonces ya La, no La Chocolate Gold Uy, sí, sí ¿Qué sabía yo de esa banda? Yo digo, es que Chocolate Gold de tu Faced No, pero esta tabla, esta yo no la había visto La siguiente es No voy a dar pista Pero está demasiado fácil Urban Decay Sí, Naked Naked Encuente Yo di que vea Señores, el ADN La próxima se la voy a poner a Yaris No, no, no Ella la vea primero No Esta Tarte Sí Aquí hay un problema Aquí hay un problema Serio, aquí hay un problema Ya yo me di cuenta que Ay, aquí hay un problema Serio Aquí hay un problema Miren Serio Ok, la próxima Tarte Sí Yo me quedé Sí, es la broma De esta Señores, esta foto de ahora O sea Esto es regalado Benefit No De pa' De pa' De pa' Sí, sí, sí Mira, se parece En verdad Sí, sí, sí Yo me quedé como Pero si fue Benefit o De Pa' Es el Poreless Sí No, eso yo ni sabía que era El Poreless ¿El Poreless? ¿El Poreless? Hay un problema Hay un problema Sí Hay un problema Una, dos y tres Benefit No, no sé Señores, esto me tiene emocionada Esto me tiene emocionada Primera vez que arriba ganan un reto Este es el primer reto Que yo en mi vida Me ha emocionado así De esta manera Señores, una, dos y tres Otra Sí Yo me entiendo Señores, yo me entiendo Yo lo tenía Pero como que no O sea, ella De una vez Ya, voy a comenzar por de ella Señores Una Dos Espérate Ya Una, dos y tres ¿Qué es eso? Es la brocha eléctrica esa Es un primer Un labial Ah, pero es la tapa del labial Un labial Wow Un labial La tapa del labial De tu face O labial de gold De tu face Wow Oh Qué duro Ninguna tuvo punto ahí Sí Ok Bueno, ella dijo que era un labial Por lo menos Ok, ok, ok Una, dos, tres De bonk Pero es que yo no sé Cómo es que le sale Tan rápido ¿Por qué tipo tiene un pacto? Ya Yo tengo un master Yo lo pienso y lo quiero soltar Ya Y lo dijo entero Yo no entiendo tampoco Ok, nada más me falta la última Y yo sé que la van a venir en 3, 2, 1 Porque hubo un epic feo Yo tengo un master Vistiendo Entonces vamos con mis elecciones de maquillaje La primera es esta Oh my goodness Ay, yo ya sé Yo no sé ¿De qué? Uh-huh Yo pensaba que era una paleta Yo también De labiales Yo dije Ya sé, pero qué hago Tiene que hacer su elección de bien Sus retos Tiene que hacer su elección de bien Sí, no sean tramposos Sí No sean tramposos Pero tampoco lo pongan fácil Ok ¿Touch? Sí, la base Sí, pero yo dije La marca Ya yo gané Yo gané primero Porque marca o producto Es que como pusimos Tarte ahorita Yo puse la base Pero ya tú lo tengo Como pusimos Tarte ahorita Yo puse la base Yo sé lo que voy a decir El corrector de las dos ¿Esa es verdad? Sí ¿Esa es la base? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Patrick Star? ¿Para más? Señora, ya vi que no sabía nada Ella no sabía nada Ella no sabía nada Ella nunca nada Ok Chocolate Bar ¿Esa mismo? ¿Esa es de la colección de...? Jeffree Star No, la de Fenty Beauty Ah, sí No, eso es Rihanna Él se ve de Fenty Beauty Pero se llama Fenty Beauty Es una paleta de sombra Lo que no sé Eso parece un ataúd No, en serio Mamá, le estoy dando más tiempo Más tiempo Más tiempo ¿Con qué letra empieza, Fenty? ¿Color? ¿Cómo lo vas a saber? ¿No es Fenty Beauty? ¿No es Fenty Beauty? ¿Cathy, decí una? ¿Jeffree Star? No ¿No es Fenty Beauty? Está muy raro, Sablán ¿Esto es, señores? ¿Qué es eso? Yo nunca iba a adivinar. Señores, ¿cómo te lo iba a adivinar? Yo no podía poner esto. Este tipe loca, este tipe loca. No, mi amor. Hay que pasar con el cerebro. Yo he visto la paleta. Este empaque, este empaque. Yo estoy segura que una de mis mujeres o de mis hombres adivinó antes de ustedes. Bueno. No, yo estoy segura que estaba en maquillaje. Espérate, espérate. Estaba a ver lo que sé. Abril acaba de descubrir a Melita. Alguien adivinando que nosotras. Nosotras ni adivinamos Abril. O sea, háblame de tu hallazgo. Antes de que ustedes pudieran. Es la captura que ella tomó. Porque la paleta yo la había visto. Incluso se la vi Abril en sus historias. Pero esa esquilita con estrellita. Yo te hice la vida más fácil. Porque yo te hice el screenshot a lo grande también. No, señores. Porque ese screenshot del labial de Yarisa, mi amor. No estuvo mejor que este. No. No. Porque ese screenshot parecía a todo el mundo del labial. Una barra. Dígame. Lo mismo por la mano tenía estrellitas. Que tú podías decir. Ok. Pues una paleta. Puede ser esto. Lo de Yarisa puede ser un hierro. Una cuchara. Sí, se siente. Un trípode. Un cuchillo. Un cuchillo. No, parecen esos labiales que tiene la tapa negra. O sea, Abril lo suelta de una vez. Es que yo no entiendo. Mira Fenty. Y yo me quedé como Fenty. Fenty. O sea, yo no tenía ahí, pero... No, pero Carly tiene problemas. Señores. Es una normal. Es que yo vivo respiro y todo. Que todos no se imaginan. Este es el reto del día de hoy. Obviamente lo pueden hacer más largo, más corto. Pero no nada más se ganó aquí. Sino que se ganó allá abajo también. Así que vamos a ver cuál de ustedes respondió más cosas correctas. Abril, yo no pensé que tú te ibas a verte tanto. Yo estaba como... No te emocionaba. Estoy exaltada. Por eso se me va a hacer del pecho todo. Pero bueno. Espero que les haya gustado el reto. Déjenme saber si lo van a hacer en su canal. O si lo van a hacer en su Instagram. Donde sea. Porque lo quiero ver. Así que si lo van a hacer. No se etiquetan a mí. A Yarisa. Y a Miriane. Para poder verlo por ahí. Déjenme saber si les gustó. Qué piensan de él. Y recuerden. Que voy a estar chequeando. De quién ganó aquí. Allí debajo. Señores. Ustedes se imaginan que ni que tú estuvieras. A ir haciendo ese reto. ¡Es cierto! Ustedes deberían ayudarnos. A que este reto llegue a él. Claro. A Rosy McMichael y todos. Díganle que vengan a hacer este reto. Que vengan a ver este video. Para que vean cómo es hacer reto. Y todo lo demás. Así que yo cuento con ustedes. Para que vean todo eso. Y nos ayuden a nosotras. A que lo hagan luego en otros canales. Les voy a dejar debajo. Claro. Los retos y los videos que hicimos. Junto a Miriane. Y junto a Yarisa. Son videos diferentes. Totalmente diferentes. Así que vayan a verlos por allá. Para que no se pierdan nada de eso. También no olviden suscribirse a sus canales. Que van a estar debajo. No olviden suscribirse. Y dejarle mucho amor de mi parte. A ellas. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.